¿Cómo vamos a preparar el azul de metileno combinado con ácido ascórbico, o sea, vitamina C? Tenemos el ácido ascórbico, 250 mililitros de agua, el azul de metileno, grado médico, 50 mililitros, con 10 miligramos por mililitro, una cuchara y una batelenguas. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Vamos a poner, en mi caso, vamos a tomar 10 gotas de azul de metileno. Lo agitamos. Y vamos a mezclar 10 gotas. Es un color muy intenso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a tomar nuestra cuchara cafetera. Vamos a abrir el ácido ascórbico, o vitamina C, y vamos a poner una cucharadita cafetera de ácido ascórbico. Recuerden que si da un poco de diarrea, poner nada más la mitad. Para que no sepa tan ácido, lo que yo hago es poner bicarbonato de potasio. También puede ser bicarbonato de sodio. Un poquito de bicarbonato de potasio. Entonces, lo empezamos a mezclar. Lo mezclamos. Más o menos medio minuto. Y se va aclarando. Voy a acelerar el video. Para no hacer muy largo el video. Lo mezclamos. Hasta que tome un color azul celeste. Recuerden que no se asusten si al orinar se orina de este color. Esto va a limpiar las vías urinarias y hacer muchos efectos en el organismo. Como ya lo mencionamos. Entonces, como ven, de azul intenso, un azul verdoso, azul muy intenso, se vuelve casi transparente. Y entonces, en la mañana y en la tarde, lo que hacemos es, en ayunas una hora antes de los alimentos, tomarlo. Y van a ver los excelentes resultados. Tengan mucho cuidado, porque el azul de metileno, el color, es muy intenso. Y si cae en la ropa o en algún lugar, va a ser un poco difícil desmanchar. ¡Suscríbete al canal!